Como si empezamos con la sopita, la pasta, el guisadito, el cortecito de carne, la copa y el postre. ¿Me entiendes? A ratito quitamos el postre. Vámonos a dar el sentimiento, dice, para Gerardo Martínez. ¡Adiós el diablo! ¡Venga mi rey! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llore! 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 ¡Súbele papá! ¡Baila! ¡Gonza! ¡Aguienes! ¡Que llore! 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 ¡Mira la guitarra! ¡Dedícaselo para Sofía! ¡Ahí no más! ¡Mira la guitarra! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Y otra! ¡Los duros de matar! ¡Pequeños reclutas llamar locos! ¡Fanáticos de la ciudad de Gódiga! ¡Suéltala! 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 ¡Y otra! ¡Suéltala! ¡Sensativos del sabor! ¡Sensativos del sabor! ¡Sensativos del sabor! ¡Zaparrita! ¡Sensivos del sabor! ¡Sensivos del sabor! ¡Sensivos del sabor! Lo que conozco el sabor& R 대�раж brишь el sabor del sabor! ¡Sensivos del sabor! ¡Sensivos del sabor! ¡No! ¡Aguienes! ¡Vilgarías! Ya se las están llevando, mira Orden de tomar esa niña, eh Orden de tomar esa niña, lo estoy viendo, eh ¿Estás tomando? Estás bien Suéltala Dicen el barrio 45 el pollo Salvo, buena, hasta Santa María, hasta la mañana ¿A quién es, papá? Dedíquenselo para Medio, para Royal, Llamas, el Junior Baranita, coques, Zamor, Chamén Borrachitos y viales, no todos los coderos de la muerte Allán, zapatito, zapatiba Familia, Aguilar Acta de la unión, por primera vez con los yunos DJ Putremoc Ah, qué chulada, papá Club de los servidados sabrosos Suéltala, suéltala Mira esa pequeñita banda, les saluda Todos los duros de matar pequeñas reclutas Todos los llamarlocos y famóticos De Ciudad Noca Ciudad Gótica Dedíquenselo para Los Reyes con presión de la anarquía Los niños Luquis Sars Y el pequeño padrón de toda la banda Sabadeo se catifan Los Reyes del barrio Toluclita Para Tucho Sosa Para el cachorro siempre con los lloros Suéltala, papá Para el tío Charly Y la tía Rosa Y la tía Rosa Queridos sin rumbo Y las cotizadas Para Piri Y la tóxica Mari Y el famoso llavero Reparte las concedidas de los juniors Dale, pareja Ahí viene el 8-1 Dedíquenselo para el combo cañejero Por primera vez al aniversario Toluclita de sonido Gladiador Así que Todos los chavos rojos Y el poderoso portendúcebe Primos, gitanas Hasta Central de Basos Organización Esconia La Crespa Para Píter en Ale Hasta Monterrey Suéltala, papá Suéltala, papá Dice la comitud Y la vieja escuela hermano Y destructibles Barranca Salsera Primos, llegamos allá Oigan la sangre nueva Sonido, mi ser como Hoy con el lleno Víctor Morales Suéltala Ahí está para el famoso Un chavo Para el pelón El cerdo, el idiomas El guarda, el pollo Y el lupillo Dale con sonidad Que llore, que llore Que llore, que llore Que chulo se está bailando Ahí está para mi Y la raza fantasma Para su esposa Ahí viene Carajo Que chulo